¡Uf! ¡Qué interesante! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¿Cuántas están estas cuadritas? ¡Están rígidas! Me apetece gastarle una broma a mi Poppy ahora que está viendo una película de miedo. Pero no sé si sería lo correcto. Hola, Dasha. Soy Angelita. Creo que no deberías darlos esto a tu papi así de golpe. ¡Claro! Puede que tenga razón. En caso a la señorita aburrida, Dasha, la diversión es algo bueno. ¿Cómo va a ser malo gastar una broma inocente? ¿Onde? ¿Viste de esta manera? Pero, Dasha, una broma es buena cuando divierte a los dos. Pero para mí, ya a tu papi no le va a gustar mucho. ¡Oh! Eso que dices tiene mucho sentido. Pues entonces... Nada, nada. Bórrate de la cabeza todo lo que te diga esta. Ni la escuches. La llaman la corta rollos de lo aburrida y sosa que es. Vosotros mismos. Pero recordad, toda acción tiene sus consecuencias. ¡Aaah! ¡No sé qué hacer! ¡Madre mía! ¡Qué miedo estoy pasando! ¡Qué peli más terrorífica! Si me asustaran ahora mismo, pegaría un bote increíble. ¡Menos mal que estoy solo! No puedo desaprovechar esta oportunidad. ¡Sí! ¡Mini punto y punto para el equipo de los malvados! ¡Qué! ¡Ohh! ¡Qué! ¡No! ¡No! ¡ PhDos! ¡Dasha! ¡Ay, mami! ¡La he liado! ¡Ya me voy quitando de aquí! ¡En aquí, chingada! ¡Papi, lo siento! ¡Ha sido sin querer, queriendo! ¡Pues me meto aquí mismo! Ale, encerrada en el baño durante 24 horas. ¡A que es súper divertida la idea! ¡Así aprenderás! ¿4 horas en el baño? ¡No! ¡Ya me sé, Dasha! ¡Todo tiene sus consecuencias! ¡Ahora, a cumplir el reto! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Anima Dogs! Bueno, Anima Fans, ya han pasado dos horas y mi papi me ha ido trayendo las cosas básicas para pasar las 24 horas en el baño. Y como podéis ver, no me ha dejado muchas cosas guays. Por lo que veo, sigue enfadado. ¡No se hace jugar! ¡Estos juguetes son aburridos! ¡Dasha, deja esos juguetes! ¿Por qué no te atreves a decorar todo el baño de color blanco con estos espectaculares rollos de papel del bar? ¿Eh? Divertido, ¿no? ¡Puede ser una buena idea! Porque los juguetes que tengo son un poco rollo. ¡No, Basha! ¡Piénsalo! ¡Va a quedar todo hecho un desastre! ¡A ver, Angelita! ¡Es papel! Además, hemos venido a pasarlo bien en este reto. ¡Pues a divertirnos! ¡Otro puntito para el equipo de los pillines! ¡Angelita! ¡Estás perdiendo un poco de facultad! ¡Sí! ¡Yujú! ¡Támosla! ¡Toma rueda! ¡Qué divertido! Unos momentos después... ¡Ven, Angelita! ¡No me puedes negar que ha sido súper divertido! ¡La verdad es que ha sido súper, súper divertido! ¡Pero lo será también al recogerlo todo! ¡No! ¡Dos horas más tarde! ¡Bueno, animafans! ¡He tardado unas horas, pero al final ¡He acabado! ¡Ha quedado todo súper limpito! ¡Ahora no sé qué hacer! ¿Con qué me podría entretener? ¡Ya sé! ¡Con la pelota de tenis! ¡Sí! ¡Otra vez, Dasha! ¡Jugar con una pelota en el baño no es una buena idea! ¡Que no es buena idea! ¡Si es la idea del año! ¡Vamos, Dasha! ¡A divertirnos! ¡Tranquila, Angelita! ¡Iré con mucho cuidado! ¡Y si ensucio algo, lo limpio como antes y listos! ¡Jejeje! ¡A jugar! ¡Sí! ¡Toma, Angelita! ¡Rebota, rebota! ¡Y en tu pompis explota! ¡Jejeje! ¡Vaya lanzamiento! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Creo que le ha vuelto a liar, Papa! ¡Para! ¡Para! ¡Jajaja! ¡Para! 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 ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¿Qué estás haciendo ahí adentro? ¡Anima, Fax, corred! ¡Dejad un super like y suscribiros al canal antes de que mi papi entre! ¡Ah! Y recordad, ¡AnimaDocs! ¡Anima! ¡NASA! ¡Oh, no! ¡AnimaDocs! ¡Ah! 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 ¡Ah!